Después En un oscuro no parrón Luego irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Tu amor retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se la misma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que esa muerte Y grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Son canciones ya pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido O no me enterar Y me entiré para reír Y me entiré para llorar Torpe fantasma del pasado Torpe fantasma del pasado Bailando en el tinclado De soledad De soledad Y gritaré para vivir Como si huyeron Como si huyeron del recuerdo El arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se la misma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Y grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canciones ya pedazos Que aún es canción